¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Kala y estoy aquí en Chedrawi, esto es Todos Ganan Jugando y estamos con nuestros amigos de Alpha Group, que es lo que vamos a hacer, es muy sencillo. Nuestros compañeros ya están aquí súper listos, vean sus caras de guerreros, vean toda esa buena vibra y lo que vamos a hacer es un torneo. Aquí está la arena, ya estamos todos listos y si ganan el siguiente torneo, el ganador será el feliz poseedor de esta edición de Play Day Infinity Nados. ¿Así que estamos listos? ¡Bien listos! ¡Gracias! ¡Dos, tres, a pelear! ¿Quién es quién? Tú eres azul, él es azul y ella es plateado. Azul y plateado, ok, muy bien, azul y plateado. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es lo que ves? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? Ya le voy a el azul. Eso, 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 porras. ¿A quién le vas? Al rojo. Al rojo. No hay rojo, pero lo más parecido al rojo que no es el azul, a ese le vas, perfecto. Ya le voy a el azul. Vamos al azul. Porras, ¿qué pasó? ¿No le van a echar porra? Azul. Azul. ¡Plateado! 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 ¡Azul! 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 ¡Ya casi! ¡Ay, está dansos! ¡Estamos listos! Camel, azul. ¡Bien! ¡Qué buenas porras! Un aplauso, por favor, para los participantes, esta es la primer ronda del torneo de Infinity Nado. Estamos con Sandra e Isfrey. Estamos listos, vean sus caras, está... ¡Oh! ¡Listos! En 3, 2, 1, ¡a pelear! Se cayeron, se cayeron De nuevo, de nuevo, de nuevo En 3, 2, 1, ¡a pelear! En la guerra todo sucede, esto fue muy doloroso Esto es Todos Ganan Jugando Están conmigo Erick y Diego Estamos en el torneo Para ganarnos un super regalo de Alfa Group Y comenzamos 2, 1, ¡a pelear! ¿Quién es azul? ¿Quién es azul? Levanta la bola al azul Erick, Erick, Erick Erick, Erick, Erick Erick, Erick Esto está muy peleado, no sabemos qué va a pasar Si el chaparrito va al azul, que ya se quito Erick, Erick, Erick Erick, Erick, Erick Erick, Erick, Erick El chaparrito va al azul Erick, 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 Erick Casi, casi no Levanta el aplauso, levántate Esto es Todos Ganan Jugando Estamos con Carlos y estamos con Tomás Y estamos listos En 3, 2, 1 ¡A pelear! Otro, otro En 3, 2, 1 ¡A pelear! ¿Eres azul o rojo? Azul, rojo El rojo El rojo es el azul Rojo, rojo Rojo, rojo Rojo, rojo Rojo, rojo Rojo, rojo Rojo, rojo Está muy reñido, ya casi, ya casi Son dos titanes y se vienen a dejar espacio Rojo, rojo Rojo, rojo Rojo, rojo, rojo Rojo, rojo, rojo Azul, no te rindas Rojo, rojo, rojo Rojo, rojo Rojo, rojo, rojo Con razón deriva al rojo Derivas al rojo Ganamos Juego amigos Esto es la semifinal Estamos en Todos Ganan Jugando Ya estamos listos para ganarnos un Infinity Nado Ya estamos listos 3, 2, 1 3, 2, 1 A pelear Azul 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 y morado Dorado 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 ¡ ay! ¡ 5, 6, 7, 8, 8! ¡ 5, 7, 9, 9, 10, 10! ¡5, 8, 10, 11! ¡5, 10, 10, 11! ¡5, 10, 11! ¡1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2! Ya ganó el azul, miren las caras de felicidad de los ganadores Es una maravilla, eso es terror psicológico Vamos a la segunda semifinal y acaso sabemos quién es el ganador de Infinity Nado Quédense con nosotros Nos vamos a la segunda semifinal, estos todos ganan jugando y estamos listos en 3,2,1 ¡a pelear! Erick Morado? Morado y plateado Morado y plateado Erick es morado, Tomás es plateado Morado, morado Plateado, 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 plateado... ¡plateado!!! ¡Mascioso! 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 ¡M suburban! ¡Mascioso! ¡Y el ganador es Tomás! ¡Un aplauso para todos! ¡Muchísimas felicidades! ¡Ahora vamos a la final! ¡Ahora sin duda la de titanes! ¿Cuál debe ser? ¡Nos estamos preparando! ¡Muy bien que esta es la final de Infinity Nando! ¡Estamos en cómo ganan jugando! ¡Y vamos a ver cómo se sienten ya en la final! ¡Calzados, de pesones! ¡Ahí vamos! ¡Con todo! Aquí las palabras de apoyo están increíbles. ¿Estamos listos? ¡Esto es la final! ¡Estos todos ganan jugando! ¡En 3, 2, 1 ¡A pelear! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Es el suspenso de Diesel! ¡En 3, 2, 1 ¡A pelear! ¡Esto no es de Domás! ¡Tomás! ¿Quién está más? ¡Plateado! ¿El azul? ¡Los otros son nuestro plateado! ¡Plateado! 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 ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡A vez! ¡Se van a divertir! No, no, no. ¡Ah, fuerte! Ya, ya, suelo ser el crudo, su vez es innecesaria. ¡Ah! ¡No se quiera! ¡No se quiera! ¡Ahí está, sáquense la lengua! ¡Pónense algo! Ya casi, ya casi ya. ¡Plateado, plateado, 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 plateado! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro jugado! ¡Muy bien jugado! ¡Muy bien jugado! ¿Cómo se siente? ¡Bien jugado! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Qué voces! ¿No está bien a Tomás con razón? ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades, Tomás! ¡Ah! ¡Esta es una de las cosas más hermosas! Tomás, pega tu boli, te ganamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muy divertido! ¡Sí, muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡La emoción está muy intensa! ¡Sudamos, sudamos! ¡Muchísimas gracias a todos por haber participado! ¡Gracias por habernos visto! ¡Esto es Todos Ganan Jugando con nuestros amigos de Alfa Group! ¡Con Infinity Nado! ¡Pueden ver la serie! ¡Ya la están cruzando por canales de cable! ¡Yo soy Kara y esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables! ¡Hasta la próxima!